Gracias, Macu. Avanzamos ahora a la mañana con la presencia, en este caso, de Carlos Pujol, con secretario. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Bueno, avanza el mes de junio. Carlos, ¿con qué escenario en el mercado linear? Más allá de algunos detalles que venimos comentando nosotros, ¿cuál es la visión que tenés? El escenario es el mismo que se viene replicando en las últimas semanas, un volumen de negociación chico a lo que veníamos a vivir todos en otros tiempos, pero acorde a lo que los precios de la demanda están indicando, porque si bien la entrada está en momentos hasta escasa, los precios no reflejan esa escasez, evidentemente los bolsillos escasos no permiten que los valores fluctúen en su mano. Bueno, decíamos la semana pasada este tema de las vacas, ¿con qué destino cuando se comercializa este número importante de vacas como la semana pasada? Hubo en un momento alguna posibilidad de exportación a algunos países, lo que permitió de que hubiera salido una fluidez en esos valores, ¿no? Pero fue muy específico, bueno, por ahora ya ha retrotraído un poco el precio, incluso en esa categoría. Claro, claro. Bueno, y ahora con este tema de la exportación y ya los límites máximos, digamos, ¿qué va a pasar con el precio de un novillo pesado, digamos? ¿Cuáles son las previsiones, digamos? La tendencia es que como todavía recién ahora se está finalizando, se distribuyó en estos días lo que quedaba romanente de exportación, pese a que según los expertos hoy indican los frigoríficos, no va a llegar al 50% lo comprometido con la cuota Hilton. Claro. Se ha distribuido ahora, puede ser que alguno haga un imparque vía aérea, que es el tiempo que resta para poder llegar en tiempo y forma, muy escaso, ya tiene que estar prácticamente eso procesado por si no nos da el tiempo de maduración. Así que, bueno, recién empezará el nuevo ciclo que marca la exportación argentina, que es la cuota Hilton, de espacio y de acuerdo a posibilidades de precio y una escasa oferta también, ¿no? Claro. Y este cierre, digamos, de la exportación, este serrucho, ¿puede influir en los precios, digamos, del pesado o cuál es el escenario que tienen ustedes? El escenario que vemos nosotros es que continúan restricciones, no solamente la restricción son del gobierno, sino tampoco los operadores pueden estar comprometiendo volúmenes si no tienen certezas de posibilidad de entrega. Así que esto se retroalimenta una cosa con la otra y si bien, reitero, no es mucha la oferta que ha de novillo pesado, bueno, va a ir acompasando de acuerdo a las posibilidades que tengan concretas de realizar algún negocio. Ya hoy no hay posibilidades que alguien comprometa hacia un futuro, un volumen determinado en el exterior, porque no está con la seguridad de que poder hacerlo. Así que son negocios muy cortos de entrega en un momento determinado. Claro. Por último, Carlos, estos precios igual no son malos, ¿no? O sea, a comparación de los últimos meses que veníamos, esta impronta que tuvo, digamos, la ganadería, o igual se desesperaba para estos meses junio o julio un repunto importante de los precios, digamos. Claro, si uno ve fotos que a veces necesariamente debe verlo, o por lo menos para generar expectativas y alegrías. Sí. Si la foto de hoy la vemos en relación a la crisis fuerte que hubo de valores, los valores son, digamos, razonables. Claro. Pero si uno eso lo mira no en la foto del valor en sí, sino con lo complejo que están los costos de producción, y, bueno, los factores climáticos que siguen influyendo, y la descapitalización que hubo en el sector, bueno, a veces no acompasa esa foto de hoy de buen precio o precio rentable con lo que viene aparejado de la historia que todavía no lleva a recomponerse el sector. Gracias, Carlos. No, gracias a ustedes. Buen día. Seguimos con más Infocamp. Gracias.